¡Suscríbete al canal! ...en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente, porque ellos no eran humoristas. Y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo, lo explicó tan en serio que nadie entendió nada. Uno, claro está que sin ser nadie como más de cuatro, pero en una democracia cualquiera es igual a otra y más también. Uno cree que el humorismo, más que una escuela literaria, más que una concepción estética, más que un mecanismo filosófico, es una posición ante la vida, es un modo vital, es un punto de vista. Para no ser peligroso el humorista tiene que tener una gran reserva de ternura y de comprensión, un gran clima de amor en el alma, porque si no se corre el peligro de que el humorista se ría del tipo. Y eso lo hacen el satírico, el irónico y el cómico. El satírico es cruel, el irónico es cínico, el cómico es idiota. El humorista es amigo. El humorista no le quita importancia al tipo de ninguna manera. Sabe que el tipo es un insecto puesto frente al universo, pero sabe también el humorista que es en la conciencia de ese insecto que el universo se manifiesta, se realiza y vive. Y como el tipo no se da cuenta de que tiene esa fundamental importancia, entonces se llena de chiches y de baratijas para inventarse otra importancia que es justamente la que hace sonreír al humorista. Cuando el tipo presidió el pájaro en mano a los cien volando y creyó que con eso había inaugurado la viveza sobre la tierra, el humorista se rió. Cuando el tipo se burla de la ilusión y de la gracia porque opina que lo único que vale en este mundo es la plata fresca taca-taca, el humorista, que no necesita cortar una rosa y ponerla en el florero para considerarla suya, que no necesita traicionar al pájaro con una trampa y ponerlo en una jaula para considerar lo suyo, y se ríe también del pobre millonario miserable que todo se lo tiene que comprar. Quiere decir que a esta altura el humorista es ya un poeta. Ven pues ustedes y será noble la tarea que le toca realizar. Pero claro, todo degenera, amigo. En este último tiempo el humorista, el humorista puro, vino transformándose poco a poco en este espécimen híbrido mestizo de mono y gaviota, el mono que hace muecas y la gaviota que está siempre contenta aunque no se sepa por qué, que es el humorista de radio. Es uno, Wimpy en este caso. Porque Plauto y Terencio fueron humoristas, pero no hicieron nunca estas cosas que hace uno. Habrán hecho cosas peores pero distintas. Shakespeare fue humorista, Cervantes fue humorista, Bon Marché fue humorista, Martín fue humorista, Baudelaire fue humorista. Son todos famosos. Pero ustedes creen... ¿Ustedes creen que si resucitara Shakespeare y escribiera los libretos de Doña Rosa ustedes se reirían? ¡Qué esperanza, mí! ¿Ustedes se imaginan lo que habría sido el peluquero, por ejemplo, escrito por Cervantes? ¡No! Cervantes no duraba ni ocho días en Radio Car. Lo iba a contratar Coca-Cola, sí. Miren que sí. Pobre. Ahí está lo que a uno se le exige, amigos, y la injusticia que con uno se comete. Porque ustedes dicen por ahí Cervantes y la gente... ¡Uh, Cervantes! Viste, dijo Cervantes. Nadie lo leyó, pero Cervantes se viene defendiendo como un león desde hace siglos. Muchos hasta ignoran que Cervantes fue un escritor, pero los mismos lo conocen creyendo que... Sí, creyendo que fue el inventor de la cerveza. Es famoso, pues, en el mundo entero. En cambio, a uno lo llaman famoso nada más que en Onda de Sabret. Y en esta presentación, un poco apabullante que le hacen antes de cada audición, que para qué nos vamos a engañar, amigos. Ahí donde dice escritor medular, como la médula está dentro del espinazo, y el espinazo es el armazón de la espalda, lo que han querido decir es que uno es un escritor que vive poniendo el lomo. Pero claro, acá es toda la gente fina, y entonces pusieron medular. Uno tiene que venir y hacer reír, porque si no hace reír, uno no es comercial. Y si uno no es comercial, lo es. Así que, por favor, amigos, no me quiten el pan. Que, aunque no sólo de pan vive el hombre, ni la mujer tampoco, y uno es casado porque la verdad hay que decirlo aunque duela, quien dice pan dice croquetas, dice milanesas, y dice de todo. Y bien, uno se encuentra con respecto a Plauto, a Terencio, a Shakespeare, a Boccaccio, a Molière, en una posición desventajosa. Porque ustedes leen, por ejemplo, la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, y aunque les reviente, tienen que decir que es fenómeno para que no los vayan a considerar unos ignorantes. Pero ustedes vienen acá, o oyen por radio esto, y están en completa libertad para opinar que esto es una pavada. Quiere decir que uno acá tiene que poner el lomo, y por eso se le llama un escritor medular. Porque el escritor puro, el escritor auténtico, el escritor que no se degeneró en libretista de radio, el escritor, amigos, por antonomasia, se realiza a sí mismo en su obra. En cambio, uno, el degenerado, tiene que realizar en lo que hace el deseo de los otros. ¿Vieron qué diferencia? Uno acá no es uno, uno acá es los otros. Es lo que a los otros les gusta que uno sea. Hace lo que los otros quieren que uno haga. El escritor de radio, para ser comercial, tiene que contemplar ante todo el gusto del público y satisfacerlo primariamente. No hacer experimentos. No hacer experimentos porque el avisador está oyendo y no quiere. El avisador es un señor importante que viene y dice, hay que hacer una audición que la oiga todo el mundo. Es algo así como aquellos comisarios de antes que mandaban al cabo a la quiñelería y le decían, decirle al quiñelero que me juegue un peso a la cabeza al número que estaba. Y el peso era del cabo todavía. Uno ha tenido que hacer un millón de personajes, amigos, presuntuosos como Ramón, ingenuos como el peluquero, inquietos como Doña Rosa, desatinados como Agustín, neuras como la chimba. Un trabajo espantoso, amigo. Primero de hecho, hijo de nombrado. ¿Vieron? Ya empezaron los fantasmas. Porque no me dejan, me persiguen. Ese que habló recién está en Buenos Aires. Está trabajando a esta misma hora en Radio Belgrano. Y ahí apareció hablando. Porque siempre los tiene uno resonándoles dentro de la cabeza. Y uno todavía tiene que ser atento con él. Porque si no es atento, se no. ¿Qué tal, Rolando? ¡Acá andamos! ¡Oh, el miseria, el jugo! Patinando, salpicado y da vuelta. Uno ha puesto todo de sí para hacerlo feliz. Y ahí lo tienen en una eterna queso. Quiere decir, amigos, que uno depende de ustedes, del avisador, de la radio y de los personajes. Uno tiene que hacer reír, cueste lo que cueste, y sea como sea. Da tanto trabajo todo esto, que desde luego uno pudo pescar algo de lo que al público le gusta, aunque poco. Pero es difícil, es difícil porque cada uno ve las cosas de distinta manera. Nuestro punto de vista interior, amigos, es completamente intransferible. No se lo podemos ceder a otro como se le cede al cuñado el sitio que ocupamos en el balcón para que mire el corto desde el mismo punto en que nosotros lo habíamos mirado. Porque no es que la gente no agarre el chiste, que esto el avisador y la radio lo tendrían que entender. Lo que ocurre es que a veces la gente no siente el chiste. Es muy distinto, porque cada uno tiene una sensibilidad particular. En cambio el humorista comercial, diremos así, tiene que despedastarse para participar de la sensibilidad de todos. Uno ha impuesto, salvada la modestia, muchos eslogan por ahí. Nunca más se supo, ni noticias, ni de qué se le dijo, dichos que le llaman. A base de accidentes todos. Los accidentes siempre hacen reír. Sí, no quiso hacer caso y mire qué se le dijo. No busques el escape con el fósforo. Más bien olé la cañería que mirá que no te cuesta nada. De noche estuve. Ya estaba pronto el café, los que habían venido a cumplir, la caña, todo. Faltaba nada más que le encontraran una pierna a él para empezar. Vieron, hace reír esto. Y hace reír porque según los psicólogos profundos, en nuestro subconsciente hay siempre una agresividad contenida contra el prójimo. Y entonces el accidente satisfaciéndola la descarga en risa. Por eso nos reímos cuando vemos a otro patinar en una cáscara de banano. El efecto cómico suele obtenerse con la devaluación de una cosa, con la desvalorización de una cosa. Un mono nos hace reír porque es un hombre emborrador. Todo lo que nos produce risa nos la produce por lo... porque la comparamos con el hombre, porque el hombre es el único animal que produce risa. Pero la risa, ustedes observen y verán, es suscitada siempre por una desvalorización de la cosa. Por ejemplo, está el caso de las gitanjáforas. Las gitanjáforas son esas palabras que no quieren decir nada. Los que más las inventan son los niños y los negros. Y los locos. Porque es una característica efectivamente de la esquizofrenia, la de inventar palabras que no quieren decir nada. Por ejemplo, la vieja virueja de Pico Picotueja de Pomponirá. O el mantantirulirulá de los chicos. O la poesía de Nicolás Guillén, son grocosongo, son gobe, son grocosongo de mamé. Yamambe, mamatomba, serenbecu, serenba. No quiere decir nada, pero hace reír. Hace reír porque queda desvalorizado el lenguaje hasta el absurdo. Por ejemplo, un escritor español, Mariano Brull, es muy afecto a hacer versos con gitanjáforas. Los versos con gitanjáforas son tremendos, amigos. Hay, por ejemplo, versos que dicen Falejas y Salimera, Ponciche, Gutimoren, Tupa, Tupa, Magrirona, Gilipenchi, Pendolona, Ojo y Ojen. Y este mismo, Mariano Brull, dice que ha llegado a hablarle a la familia con gitanjáforas en la casa. Él, por ejemplo, cuenta que le dice al hijo, tiene un hijo de ocho años, y le dice Anda a buscarme el fluricú. Y entonces el botizca sale corriendo y al rato vuelve y le dice Papi, el fluricú no estaba, pero estaba el triquidón. ¿Se lo traigo? Y ni fluricú ni triquidón quiere decir nada. Pero, ¿vieron cómo hace reír? Si uno dijera que los perros pican a las pulgas, o que las bananas se comen a los monos, o que los sifones sacuden a la gente, todos reirían también. Ahora falló, pero reirían. Porque es una desvalorización de la lógica, amigos. Quiere decir que el humorista de radio debe tratar de desvalorizar el contorno para que los demás se rían. Por eso el humorista de radio así considerado ya no es más lo que era el humorista del principio. Esa cosa noble que nosotros habíamos pintado. El humorista así considerado es un demoledor. Zunino es un humorista a su manera. Hay otro tipo de situación que hace reír también. Es el de la ingenuidad del niño. Pero es la ingenuidad del niño no observada en el niño en sí, diremos. Es la ingenuidad del niño referida al adulto, supuesta en el adulto. Con lo cual también venimos a desvalorizar en el adulto la inteligencia y el tino. Por ejemplo, una vez en un museo y delante de la estatua de un dios mitológico que estaba desnudo, desde luego, y con la hoja de parra, porque si no la Unión Cívica lo hubiera hecho sacar, le dijo al padre un botija. Un botija que estaba observando la estatua hacía un rato muy atentamente de la mano del padre, y el padre le dijo, papi, ¿y cómo a mí todavía no me salió la hoja? Y bien, amigos, las preguntas de los niños, las preguntas de los niños siempre hacen reír. Mami, ¿por qué si le sacas la lengua a un médico no te hace nada? ¿Y si se lo sacas a un ingeniero te rompe el alma? Y bien, amigos, ahora aprovechando que uno estaba acá, en Buenos Aires le encargaron un personaje cómico que tiene que oírlo todo el mundo y que todo el mundo se tiene que reír con él. Vamos a ver, ¿ustedes quieren ver cómo se hace un personaje cómico? Porque hay que discutir con él, en cuanto uno lo modela, se le revela, es un personaje retomado completamente. Este, que va a empezar dentro de poco, Chutrila se va a llamar. ¡Mamá, ¿qué va a esto? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, 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 mamá. ¿Vieron? Uno lo nombra y ya lo tiene ahí. Lo tiene dócil, entregado, obediente. Yo quiero hacer contigo, Chutrila, algo que haga reír a todo el mundo. ¡Ay, pero con toda esta cintidilante, no! Acá es donde empiezan, ven, los malos desentendidos, los malos entendidos entre el personaje y el autor. No, no, Chutrila, no, no, vení. No te vayas, aquí, aquí es donde tenés que estar. Yo quiero hacer contigo, te decía. Ay, empieza de una vez y usted se va a encuracharla. Usted es de mala comparación como los chivos, como un puro afrontarse y regular nomás. Chutrila, yo necesito, para cumplir con lo que debo, sacar lo mejor de sí mismo. Trivido. Pero no para ofrecerlo a esta gente, amiga, que quiere ver si uno es capaz de darle otra cosa. ¿Vamos a hacer una prueba? Bueno. No, pero ¿qué vas a hacer? No, no, ¿qué es eso? ¿Te tirás al suelo? Sí, es una única prueba que se hace, son la hueta carneros. Lo que está haciendo esta me parece que es la osa, amigo. Mami, la señora del oso es la asa. Este nene confunde el oso con un pocillo. De culo. Soy una persona que yo a mí, ta y cosa, ta y cosa. No te ráquen que te mira. Ay, comprendo, comprendo, sí, sí. Que tiene un destino, te tiene que cumplirlo. Todo el bicho que camina va para el comedor. Sí, sí, José María, nada, sí. La provincia es una madre. Sí, no hay dos opiniones. Elegí la parte gorda. Se lo ranzamos. Es una persecución, amigos. Uno está en una cosa, le asaltan otras. Está con la Chutrila y aparecen el corojo, José María. Hay que ponerse enérgico de repente. Vas a ver... Mirá, Chutrila, vas a ser una chica obediente, pero entonces un poco idiota, ¿sabes? Ese será el personaje porque es el que hace más gracia. Y enseñé usted a ser idiota. O si no, déjeme que le mire la cara y aprendo sola. Así descansa un poco. Es que yo no quiero que seas como yo, Chutrila. ¿Entonces cómo dijo que tengo que ser idiota? Empieza la lucha, ¿vieron? Empieza el entrevero de cosas, las ideas antumbos. ¿Qué le podremos hacer decir para que la gente le guste? ¿Qué le podremos hacer hacer? Algo justo, algo honrado. Honrado. ¡Pero no es que os va a nombrar! Basta de fantasma, basta. Se dan cuenta, aparecen unos, aparecen otros. Uno quiere pensar, la Chutrila ha venido envuelta en una de mis mejores esperanzas. No, yo vine a parar en un cañón del municipio. Es que yo no quiero que se me desvíe como la Chimba. Porque, por ejemplo, con la Chimba ya no hay compostura ya. La Chimba es una cosa... Me hace el teléfono. ¿Aló, quién? Soy yo, la Chimba. Mire, Wimpy. Serán dos veces que me nombra para hacerme pasar por loca, ¿sabes? Y yo, lo que no soy, porque yo soy una amistad que pienso con la cabeza. Y si hago las cosas que hago, es porque usted misma me rodeó de una gente tarada como las pascualonas de enfrente, y como la piñota de carcamuso. ¿Te confunde? Así que, si no está conforme conmigo, ¡másenme! ¡Másenme! ¡No se vuelva el cuchillo! Que las dos veces que me nombra, un despate no pasa la gallina de los huevos de oro, que ya se va a arrepentir. ¡Másenme! Es superior a las fuerzas de cualquier autor, amigo. ¿Y para qué se mete si no puede? Ahí tienen, ven, el personaje dice siempre eso, no te metas, pero... Mira, Chutrila, vamos a hacer una cosa. ¿Aca? Chutrila, quiero que seas mi mejor personaje. Quiero hacer de ti la cosa más linda de todas las que yo haya hecho hasta ahora. Así como, como te he soñado tienes que ser, porque no puedes tú a quien he puesto toda mi confianza, dejarme haciendo papeles ante un público, ante el avisador, ante la radio... Andesara, suélteme la mano, mugriente. Lo espero cuando termine con la lata esta. Se me ha escapado de las manos, amigos. Es lo que nos ocurre siempre con los personajes que tratamos de crear. Se nos escapan de la mano, se nos van de al lado y nos esperan en un sitio que no es nunca el sitio... en que uno quería que ellos nos esperaran. Uno no sabe si ustedes habrán podido advertir las dificultades que un humorista de radio tiene para crear un personaje cómico. La tarea es un asalto de los mismos muñecos que uno cree. Se mezclan el coroco con la chimba, con don Claudio, con José María. Este es el triste destino, atormentado y tremendo, de todos los que tienen que escribir una audición que el avisador quiere que oiga todo el mundo y de la que todo el mundo se tiene que reír. Ese es el destino, amigo. Todo bicho que camina cruza la rambla y lo pecha. Otro fantasma, otro fantasma y ya no puedo más. Hasta el martes en que convocaremos aquí a la chimba con toda su familia acribillada de gritos. ¡Gracias!